La Comunidad de Madrid está actuando de una manera francamente irresponsable para empezar queriendo realizar esta instalación en un terreno que estaba cedido para otros usos y sin acuerdo con el Ayuntamiento. Creo que ahí ya de entrada hay un salto importante a la hora de intentar resolver bien las cuestiones.